Realmente estos eventos sirven por prestigio, por buen servicio, se da uno más a conocer todavía para que los clientes tengan como ese desenvolvimiento en decir claro, confían en nosotros, confían en nuestro servicio y nuestra excelente manera de trabajar. Eso es lo que nos agrada de estos eventos. Estos eventos también se prestan para conseguir contactos de máquinas para laboratorio, servicios, nuevas tecnologías para estar avanzando y a la vanguardia de la moda también. Un saludo para la gente de Franja Visual, mucho gusto, muy bueno el evento, los saludo a todos, gracias.